Hey, buenas a todos chicos, hoy tenemos un nuevo vídeo de Fortnite Hoy estamos aquí con Erickman ¿Qué tal chavales? Y bueno, el canal es como se ve ahí, erickman55yt Si os queréis pasar a verlo Y bueno, vamos a hacer desafíos Vamos a caer en túneles tortugosos ¿Cómo qué? No, no, yo voy a ir a túneles Chaval Ah, bueno Pues yo voy a ir, pues sí, a ciudad de comercio A túneles y luego tenemos que ir ¿Por qué me han puesto esta skin? Yo no la quería Desafíos, tenemos que hacer ¿Cuántas metas de likes para el siguiente vídeo? Unos 15 likes Túneles y sociedad Mierda Uy, tía Si caigo mal, pero una pam que tengo aquí Y azul Vale, chicos, primera partida al día Me voy a posicionar bien la silla Ah, y la silla tampoco, te la ha enseñado Erick Pero también es gaming Ah, no, no la imagino Buah No veo bien Me va a las gatos Vale Ahora tengo que ir Eh, tío, te juro que veo mal Me va a las gatos No sé cómo ponerme, ¿sabes? Para que me vaya bien Me va a 65 de ping Un poco a lagazos Hay que decirlo Ahora me va a 40 de ping Bueno, esperamos que vaya bien, chicos ¿Qué pico llevas? El de la temporada esta Que le han dado Ah, vale, vale ¿Sabes cuándo te digo yo, papi? Yo me compro Sí, sí El de la pistolera Ah, chicos, pillamos su fusil Es que no me fío Por si acaso, chicos Pico Vale, más minis Uh Epa Yo no tengo minis ¿Lo tienes? No Hola, tú Ya no se pueden acumular más de 10 Ahora solo te dejan 6 ¿No lo sabías? No, me tengo que actualizar un poco Es que hace tiempo que no juego Tenemos balicas aquí Chavales Ah, Eric Ponte al chat del juego No se te va a escuchar ¿El qué? Chicos, perdonad Que no se escuchaba Eric Porque no sé cómo se configura bien Y bueno El canal Ya lo sabéis Lo tenéis ahí Y bueno Si queréis decir algunas palabras Hostia, la pena 20 La pena 20 Rica Legendaria Vale Vale, mini escudos aquí Vale No sé cómo saldar Ahora Axel, no sé si se te oye Creo que no, eh Pero si de esto Pues al próximo vídeo Pues... No, no, sí Si escucha Si jugamos así Sí, 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 se escucha Ah, vale, vale Vale, me voy para su ciudad Si no escuchabais relaxar Si no escuchabais relaxar Chicos Pues... Ahí está Su ciudad Así varita Antes de que vaya la tormenta Tengo que llegar hasta allí Vale, gente Ahora acabo de lootear De esta casa Y vamos a ir a buscar La penita Que es lo que importa Hacerse kills Me están imitando Kilian, mi primo Pero le he dicho antes Que iba a hacer directo contigo Mira, mira Y yo voy a loote Pues toda la pesada Ah... Y no sé Vale Ah... Ah, fusel de asalto azul Y luego ya Escopeta pesada Corredera de pico Vale, vamos a ir por loco Vamos a ir Está aquí en pisos ¿En pisos? Sí Yo estoy tirando Para socavón un poco Vamos a ir a ponerse drop Chicos Ahí se nota Una scar Aunque con este fusel Yo me vale Pero bueno Opa Opa Estoy bastante confundido Vale, una acá Va, chicos Ahora lo bueno Reaparecemos Y vamos para Mira, tenemos aquí al lado Sociedad y varita Vamos para ahí Lo he dejado a ganar Eso estaba a ganar Vale, tocamos Sociedad y varita Y próximo desafío Será Vale, Axel Si puedo Voy a Espérate Espérate, espérate un momento Que tengo un chaval aquí Espérate, cállate Venga, chaval Estás muy low, eh, tú Va muy lagreo este ¿Dónde vas motivado este? Que no se ha venido a construir El pavo Cucu Ha muerto para tu casa Ahora si quieres Vuelve otra vez Que yo te espero aquí Con las manos abiertas A ver, siguiente misión Que no me ha dejado mirar La misión El chaval este Con granadas O bombas heridas Vale Granadas O bombas heridas Uno fuera Vale, vengo contigo Eric Mann Ni me ha tocado El chaval ese Menos mal Bueno, y no me ha venido Ni tomar ni el escudo Lo siento, chicos Casi voy un poco flojo Pero Me ha parecido ver a alguien ahí En la segunda partida Que juego A ver Ya se me ha pillado solo Cago en... Yo también En primera partida Vale Que venga, que venga, que venga Que venga por aquí Si no lo encontramos Chicos Sabio que va a estar muerto Míralo Vale, Axel Te veo Voy a por ti Espera Vamos muy... Mira Vamos a bombas heridas Que dejo No, no tengo ninguna No, no, yo sí Yo sí Si encuentras Estámelas Vengo para ti, Eric Vale No vengas tú también No vengas en tirolina Uff Porque nos caemos y nos matamos Vale, ¿qué? Nada Vale Vamos, va Voy a coger un poco Por aquí Voy, yo hay más Tengo que coger yo también Voy ahí Vale, hay un payo ahí Un payo ¿Dónde? Bueno, yo ahora te sigo Vale Te estás pegando, ¿no, tú? A ver A ver El payo este Si lo puedo enchufar Qué tonto Hola, no me ha dado la kill Tú No Yo Lleva a bazooka Buenísima Le he metido un gecho Eso sí que hayas cosas Al payo este Al payo mía Pues sí, lo he visto yo Encima no te vas a quejar Vale, ¿quieres una PAM? Sí Ah, no, no es una PAM, no No, tengo Scar En silenciada Si quieres una AK dorada Ahí la tienes No No, no, no ¿Quieres minis? Bueno, espera, me tomo uno No, ya tengo, ya tengo Buah, si encuentras pistola pesada Dámela, porfa Es que la tengo, ¿sabes? Ya, ya, por eso te lo digo Que me hago unos combos yo Eso sí Si encuentro alguno te la doy Bueno, te aviso Qué susto ¿Tienes a peña? Baja Lo he matado a trampa Lo he matado a trampa Lo he matado a trampa, tu vídeo Vale No hay nadie por aquí Me extraña Vale, chicos Estamos esperando Ahora nos encontramos a Erwin Claro que pasa Que aquí Aquí en el principio De la partida Estoy un poco frío Pero cuando ya se viene El tastón Lo que viene a hacer Uy, uy, uy A serio Uff, no es mal Es que este chaval es tonto Tío No me dejaba construir Hostia Qué asco Buah, tengo como acá Mira, ese lo voy a seguir Él va a volver Qué hijo de puta Hola, hola, hola Vamos a matar Pero bien matado, eh Más la que le he pillado El 4% Yo llevo 7 kills 7 Oh, me lo han robado No, no me lo han robado Lo iba a robar yo Serán imbéciles, tío Cuidado Alá, me han robado Yo 41 de vida Ahí Hola, tío Por culo Hijo de puta Hijo de puta Un headshot Un headshot Tío, tengo que matar Un poco más fetidas ¿Tengo unas fetidas? Sí, hacer daño Sí, hacer daño Las tengo Pero es que no sé Cómo usarlas ¿O caigo encima de alguien Si las tiro? Vale, aquí Aquí y Pipi Un momento Voy a seguir a este Eso no No, Eric, Eric, no Eric, vos vas fetidas No, no, yo no tengo No, yo sé que tengo A ver, Eric, sal Sal Joder, Eric, tío Perdón, perdón, perdón Pues si no me mataba ¿Cuántas que es Te quedan de Para matar con No Vámonos Ahí ya estamos Chavales Vamos, va, otra Una, Axel ¿Andremos otra? ¡Gracias!